Oh, yeah. Estamos. ¿Qué le dices al licor? No. Hola a todos. Estamos aquí con mi hermano colombiano, Alex. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Harley. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Todo bien conmigo. Muy bien. Y hoy vamos a ir a una jerga colombiana, un slang colombiano. ¿Estás listo? Siempre. Vamos. La primera palabra, Alex. Sí. No tengo ni idea de lo que significa esta palabra. Chibiado. Chibiado. Bueno, chibiado es una palabra que usamos los colombianos para expresar cuando algo es falso. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando tú compras una réplica de esas que te gusta a ti traer de la China, pues decimos que eso es chibiado. O sea, algo que no es original, que no es hecho por la propia marca, eso es chibiado. Te toca. Bueno, si te digo, vamos a azotar baldosa. Azotar, creo que significa que se quita, ¿no? Azotar, que se quita. En nuestra jerga colombiana, azotar baldosa significa salir de fiesta o ir a bailar. Básicamente es ir a bailar. Azotar es como golpear, ¿no? Y baldosa, pues le llamamos a lo que viene siendo el suelo. Entonces, azotar baldosa es ir de baile. Entonces, mecato. ¿Qué significa mecato? Le llamamos los colombianos a los dulces, a los crips. Cuando quieres como comer algo así dulce o que te apetece comer, no sé, algunas patatas o alguna cosa de estas que vienen en bolsa, eso es mecato para nosotros. Entonces, es un snack. Es un snack, sí. Un snack. Tengo para ti, Harry, bomba de gasolina. Un explosión. ¿Un gasolín bomb? Puede ser, puede ser. Seguramente, ¿no? Pero en Colombia le llamamos bomba de gasolina a una estación de gasolina. O sea, básicamente donde vas a repostar tú la gasolina para tu coche o tu carro, eso es una bomba de gasolina para nosotros. Así que, como una estación de gasolina, una estación de petróleo. Exacto. Ok, Alex, hacer vaca. Hacer vaca. Bueno, los colombianos usamos mucho hacer vaca a la hora de estar reunidos con amigos y digamos que está el momento de que quieren comprar una pizza y entre todos quieren juntar dinero pues para comprar la pizza, ¿no? Bueno, chicos, vamos a hacer vaca para comprar una pizza. Bueno, chicos, vamos a hacer vaca para comprar una pizza. Bueno, tengo para ti, nos pillamos. No sé. Bueno, nos pillamos es una expresión que usamos cuando nos estamos despidiendo como, bueno, nos pillamos, estamos hablando. So, see you later. See you later. Nos vemos. Yeah. I know this one. Guayabo. En guayabo. Bueno, guayabo lo usamos cuando tenemos resaca y digamos que ese es el significado correcto de guayabo. Cuando estás de fiesta y al otro día no te puedes levantar de la cama, guayabo. Estás enguayabado. Tengo guayabo, ¿se puede decir? Tengo guayabo, sí, correcto. En guayabo. Bueno, tengo otra para ti, Harley. Estar entusado. ¿Sabes qué es estar entusado? Sí, lo sé. Bueno, Harley, porque ya se ha relacionado mucho con colombianos y sabe el significado de esta palabra, pero estar entusado significa cuando te deja a tu pareja y quedas con el corazón destrozado, eso es estar entusado en Colombia. To be heartbroken. Sí, bacano. Bacano. ¿Qué es bacano? Bueno, bacano nosotros le decimos a cosas que están bien, ¿no? Me gustan tus zapatillas. Esas zapatillas están bacanas. So cool. Cool. Bacano es cool. Y hay otra palabra colombiana, ¿no? Sí, tenemos un sinónimo para bacano que puede ser también la palabra chévere. Cuando algo es chévere, está bien. Bueno, no tengo aquí ya... Yo tengo una más, parcero. ¿Qué significa parcero, Alex? Bueno, parcero es como decir en España, tío, ¿no? Es como un modismo de amigo, de amigo del alma o simplemente de amigo. Lo usan mucho los colombianos, lo usamos mucho para referirnos a cualquier persona. Entonces, parcero, ¿cómo estás? O parcera también lo puedes decir, ¿no? En femenino. Perfecto. Pues gracias, parcero. De nada, parcero.